11 de la mañana con 21 minutos en todo el país y te quiero decir que estés donde estés todos los caminos conducen a paseo del este shopping mall las marcas más importantes en un lugar ideal para tu paseo de compras y servicios si estás en punta del este la barra solanas maldonado o san carlos estás a menos de ocho minutos venía a tu shopping mall de maldonado a vivir la naturaleza en toda su dimensión ruta 39 y perimetral de maldonado paseo del este el nuevo corazón de la ciudad y otra recomendación es esta pone tu casa o comercio a punto por el mantenimiento sanitario confía en la empresa que de hace casi 100 años cuida la salud de los hogares uruguayos limpieza inteligente de tanques de agua mantenimiento de graseras reparaciones y todo lo que precises llamando al 42 24 41 14 además consulta por el control de todo tipo de plagas acordate la liga sanitaria retoquil inicial 42 24 41 14 11 de la mañana 22 minutos le damos la bienvenida a nuestro invitado es el señor alfredo che garay que bueno acostumbrados a verlo en el ámbito de las relaciones públicas en el ámbito del jet set de los famosos de haber sido un este precursor en muchas de las movidas que han marcado a un punta del este glamoroso de grandes figuras bueno hoy en las arenas políticas ya desde hace un tiempo que el señor alfredo che garay coquetea con la política desde otra línea pero hoy ha decidido salir al ruedo y es candidato a la diputación por cabildo abierto bienvenido llegar ahí qué tal cómo están mi grupo se llama mi bandera porque soy un idealista que apoya las buenas ideas vengan de donde vengan y la política es tan compleja tan burocrática y tan cara que tenés que meterte en el sistema porque si no le pasó a muchos y no los vamos a nombrar quedaron por el camino que es imposible y lo caro y por qué meterse por la ventana cabildo abierto bueno porque me podría haber metido por otra cabildo tiene coincidencia tengo coincidencias culturales con ellos en cuanto a la defensa de la familia en cuanto que la campaña por ejemplo de contra el tabaco de un presidente para no politizarlo fue brillante pero ahora pusieron de moda el consumo de drogas creo que la libertad la igualdad el respeto y los principios están muy sólidos en cabildo y hay algunos otros partidos que tienen algunas coincidencias ahora yo no creo en la disciplina partidaria soy libre y libertario en el sentido que creo que los proyectos de la gente son los que llevan adelante un país la gente cree que el estado es rico el contribuyente es el que sostiene el estado vengo del kennedy maravilloso impacto después de 60 años es un antes y un después para permitir el desarrollo de esa zona eso es una gestión del intendente actual pero también la generosidad del contribuyente que permitió a la intendencia tener los recursos para hacer esa movida tan importante que le dio vivienda digna a los que estaban ahí y una posibilidad de crecimiento del departamento conocimos punta del este muy primitivo lo hemos compartido y hoy tiene un potencial brutal a qué promuevo la eficiencia administrativa hace 40 años no de ahora con los carteritos bajen el coste del estado etcétera porque es inevitable que al tú en el estado no tener zanahoria o tirón de oreja meritocracia como lo hay en lo privado pueda llegar a cometer el desbunde de ser generoso con el dinero ajeno es una tentación tú en el canal no puedes tener 30 cameramen 10 gerentes y además tu vendedor tu productor va a ganar más en función de sus resultados eso creo que hay que cambiarlo en el estado nosotros creemos que las cosas malas pasan por la gente mala pero también pasan por aquellas personas buenas que no toman que no realizan acciones yo junto papeles en en la en la calle y no tienen o puchos y no fumo no fumo porque todos somos responsables en trabajar por un mejor país que es lo malo tener la mente cerrada y ser ortodoxo si hay una buena idea hay que apoyarla venga donde venga yo te decía hoy que ustedes son un banco de ideas brutal porque han pasado acá todos los candidatos y decía peri por ejemplo el tema del agua el tema de la yerba mate y muchas otras cosas la compilfarro administrativo del estado tirando plata en 400 mil pesos en partidas de prensa hace años que muchos periodistas hablamos de esos hay varios otros periodistas que han hecho grandes luchas por eso entonces la disciplina administrativa en el estado podría ser que cuando tú vayas al supermercado y tu jubilación o tu sueldo sean 20 o 30 mil pesos como son muchos no te rinda el doble porque no puede ser o no está bien que seamos número uno en ranking de carestidad de latinoamérica que seamos que haya productos que son cuatro veces más caros que en europa como el agua sin gas y el agua es un producto de primera necesidad necesaria para nuestra salud como es posible que cueste cuatro veces más ocho litros 40 50 pesos vale el bidón en españa y acá puede puede llegar a ser electo diputado y llegar ahí no lo sé pero tampoco me hago películas mirar no no pero voy a contestar ya sé ya sé voy a contestar pero yo le quiero preguntar si usted no lo sé si logra los votos nadie lo sabe nadie lo que logra los votos como para obtener una banca en diputados a ver si usted sería capaz de irrumpir en un sistema político que con un estatus quo absolutamente corrompido y rígido y que todos dicen que mal que está pero ninguno dice vamos a corregirlo todos dicen que mal que está pero como beneficia está bien y terminar con esas prácticas porque a ver esos 400 mil pesos por año que se están gastando al santo botón que le están robando a la gente porque no lo distribuyen en tantas cosas que hacen falta porque en realidad escaseces hay en un montón de lugares y ese dinero a personas que están ganando sueldos de otro planeta de otro planeta que ganan 300 400 palos por medio es una locura pero además tienen partida de prensa y otros beneficios estamos hablando de partida de prensa me parece una obscenidad obscenidad es la palabra correcta usted sería capaz de entrar al parlamento y patear el tablero no lo voy a intentar yo de ninguna manera he sido siempre muy fiel a mis principios si tú seguís mi trayectoria y escuchas las primeras entrevistas de un amigo en común leo sarro por ejemplo hace 40 años siempre dije lo mismo nosotros somos un país fantástico como decía jorge valle tenemos una población culta equilibrada no extremista para ningún lado como dijo josé pedro varela en su reforma laico obligatorio y universal en la educación ese concepto es fantástico pero tenemos demasiado gobierno demasiado aparato administrativo para poca población poco consumo interno y somos rígidos en evolucionar porque el mundo ha cambiado nos queremos quedar en el casete de calle los ríos kodak digo con un poco de humor entonces cuál es la solución o somos 20 millones de habitantes para que no sea tan caro vivir o tenemos que reducir la ineficiencia y el despilfarro contra la tragedia la carestía para que el día a pie pero también se beneficia el comerciante porque 99 por ciento de nuestra economía se sustenta en pequeñas y medianas empresas pero con la aspiradora del estado metida a través de costos imposibles y son más de 100 costos directos e indirectos y no los voy a empezar a nombrar porque si no empiezan todos con sus opiniones negativas en vez de construir este necesitamos cambiar la administración pública para que el comerciante pueda subsistir el comprador tenga dinero en su bolsillo para poder comprar en las cosas básicas estamos número uno en carestía de iva sabías de toda latinoamérica nos va a ganar brasil porque lo van a subir al 27 pero lo van a dejar para artículos suntuosos altos los productos básicos de primera necesidad o la alimentación sana va a tener iva cero el agua mineral en esos 120 pesos que en ya cuestan 30 o 40 el agua sin gas tiene un 50 por ciento ya de impuestos directos por lo tanto si esos impuestos se le quitan ya el bidón de agua en vez de 120 a 130 pesos pasa a costar 60 o 70 el agua dame agua yo no tengo agua de oces porque oces dice que están estudiando el proyecto yo estoy en zona urbana pago impuestos urbanos en la barra pero no tengo oces o sea que no tengo más remedio porque tengo niños y si el análisis dice que el agua de pozo este tiene cosas y bueno los filtros no sirven porque estos filtros que te venden carísimos no sirven para ciertos tipos de no purifica todo creo que necesitamos darle una mano a todo aquel que tenga un proyecto y un sueño para que lo tenga en nuestro país decime tú si tus hijos o amigos de tus hijos no sueñan con ir a trabajar y tener proyectos en europa e eeuu sí o no bueno eso es lo que tenemos que cambiar eso es de izquierda eso es de derecha eso es blanco colorado frente amplista o del o del pedio eso tenemos que cambiar porque no puede ser que se vayan se tienen que quedar a cabo porque tienen que haber oportunidades no puede ser que sea tan complicado y tan caro ser emprendedor es caro y es complicado segundo no puede ser que el aparato estatal sea una trituradora de los sueños a ver te voy a hacer querés que sea más franco y directo yo trabajé en el 73 ya estaba laburando en el puerto para inauguración de edificios fue pintor de letras fui mandadero de almacén de decoré el papagayo a goris alaberry en el 73 74 en la calle 20 y grande productora de rey si yo me iba a la biblioteca y ya era investigador de los apellidos de la historia de los gallegos y españoles y después me hice investigador formal y me investigué 500 naufragios tú sabías que en el año 1976 el gobierno emite la ley 14 mil 343 mira qué memoria de números que tengo miles de números memorizo y miles y entonces invita a inversores privados particulares a que compren equipamiento traigan arqueólogos hagan investigación con una ley que dice que todo el 50 por ciento es para el estado y el particular tiene que pagar todos los gastos y sin poderlos descontar se queda con el beneficio bueno yo tuve un fraude de parte del estado fraude al contrato fraude a la ley fraude a la constitución al derecho a la justa compensación y fraude a tratados internacionales de derechos humanos y de todo y bueno porque por política porque tuvo el destino esto es una historia tengo mil esto va a ser ustedes están viendo los adelantos de una serie de netflix estoy pasándole a guionistas varios distintas historias muy divertidas en una los curas dicen eso es la providencia dice uno o yo el destino estoy haciendo cola con mi expareja en la embajada de españa un 12 de octubre y escucho a la embajadora alemán que no me vio me veía como dos metros enorme rezongando a la ministra de relaciones exteriores interina que era chiquitita muy bajita belé la herrera usted me prometió que el águila no iba a subasta violando un contrato o sea soberanía y nuestro varios presidentes no los voy a nombrar si no empieza la polémica me dijeron los embajadores los tienen locos a nuestros ministros de defensa a tal punto que el ministro de defensa me dijo mira me dijo bayardi este me dice mira que mi padre al chofer de tu abuela dice pero no tenía libreta me dijo este este hace que el estado tiene que fomentar que el trabajador y hablo del de acá y el de acá este pueda soñar con sus proyectos porque un país crece con los proyectos de la gente pero y ahí te meto una como responsable del futuro todos los somos tengo un proyecto se llama think pensar bilingüe gratuito en tributo a jose pedro varela que hace 148 años porque no se hace una política de coincidencia como decía el peri este para que tengamos el mejor tú sabes que puesto uruguay tiene educación en el mundo 53 cómo no podemos intentar como la selección estar entre los 10 primeros hay que intentarlo eso es de izquierda no lo politicen no empiecen con la política estábamos diciendo hoy un titular de búsqueda que hay 15 mil 800 uruguayos que tienen arriba de un palo verde no 15 mil 800 mientras hay dos millones y medio que ganan lo que se entrega de partida de prensa de los legisladores cómo se hace para equiparar eso porque eso es una clarísima y pésima distribución de la riqueza eso está claro ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta en un país absolutamente caro y prohibitivo que la gente directamente se tiene que privar de la cosa básica pues no le da la guita la primera pregunta es eso suponete que tú fueran en tu familia dos hermanos y tú te rompiste todo el alma y toda la vida ahorraste y tu hermano toda la vida se dedicó a consumir droga porque suceden en las familias no de golpe a lo largo de 80 años oa lo largo a veces de tres generaciones tú tenés varios apartamentos para alquilar que suman ponele un millón de dólares porque conozco algunos casos conozco una señora muy humilde cuyos hijos se recibieron de médico y ganan 150 mil 200 mil pesos ya de entrada recién recibidos y tu hermano dice no vamos yo quiero quiero justicia social la mitad de los 80 años que laburó mi hermano son para mí y el hombre se pasó toda la vida rascándose o sea la justicia social pasa no por darle a tu hermano el pescado gratis que tú te rompiste el alma para aprender a pescar y meterlo en las cámaras de frío y después poder venderlo en baja temporada si no pasa por enseñarle a pescar darle las herramientas esa es la mejor herramienta fíjate que 600 años antes de Cristo Confucio ya decía que no nos separa el dinero no separa la cultura que quiero yo darle a la gente no puede ser que tú como estudiante va la educación por este lado y las demandas del mercado laboral por otro sabes que un chico que sea un genio en gaming gulealo puede llegar a ganar hasta 10 mil dólares por mes pero claro no me parece bien no vendiendo sus servicios al exterior a vendiendo servicios claro no por por hablar no 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 estamos hablando de cabezas mochas no 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 inteligencia artificial no no yo conozco lo que estás diciendo porque hacen así y tienen 50 millones de seguidores no no me refiero a eso me refiero a ciencia y tecnología la ciencia y tecnología tiene un enorme mercado en el mundo y si cada uruguayo yo le llamo plan trato trabajando todos salimos adelante crece el producto bruto y de tu sueldo no tienen que estar pagando al señor que se rasca no pero como hay que ser generoso con el dinero del rico tu trabajo te lo voy a regalar a los demás 130 legisladores titulares disparate y no sé cuántos cientos terminan siendo miles el aparato de políticos que quieren estar en el parlamento ganando fortunas sabía que 300 mil empleados públicos 45 mil tiene nueva zelanda 300 mil empleados públicos inamovibles con el salvo que lo agarren afanando o que lo agarren violándose un compañero una compañera no los echan 45 mil empleados públicos corríjanme hay que googlear hoy está todo tiene nueva zelanda que tiene el doble de la población de uruguay tiene 6 millones de habitantes o sea algo tenemos que hacer queremos dejar a la gente en la calle de ninguna manera pero tiene que haber una política de estado donde se le dé capacitación se le dé un crédito no hay acceso a crédito por eso yo apoyé muchísimo de entrada el tema de la deuda justa es lógico que un millón de uruguayos en una población activa de un millón y pico estaban en el clearing cuando una señora pedía cinco mil pesos le reclamaban dos millones y perdía su casa no estamos hablando de la de la justo de la justa deuda el justo pago pero no un millón de veces más porque atrás hay un montón de financistas y economistas expertos y la pobre señora no sabe de finanzas que le van a usted cree que tiene solución todo esto porque son males inquistados de hace mucho tiempo el tema de que esto está mal pero como yo ahora integro el sistema no me parece mal me hago el chancho reno yo te voy a dar dos ejemplos independiente de la cantidad de errores y horrores que pudieron haber o podrán cometer todos cometieron errores no me refiero a otros países ahora te digo ejemplos concretos todo cayó cayó hitler cayó stalin cayó mauxedón te acuerdas de los merrush que mataban a los profesores porque el conocimiento era un peligro porque la población burra torpe es la que pueden controlar estos extremistas de izquierdas y derechas que es lo mismo entonces por ejemplo el doble de la criminalidad de haití que es altísima la tenía salvador y bukele logró controlar las maras pero tú hablas de bukele y ya enseguida ah bueno este fascista entonces que entonces tú prefieres extremista tú prefieres tú prefieres y te voy a dar el otro caso el milagro de mi ley yo le digo porque la gente decía decime si no escuchaste que en argentina decían se necesitan por lo menos 30 años para corregir el rumbo de la argentina y este tipo volteó 3.000 comedores que no existían los vagones de en camión que se llevaban la mafia anterior que no todos eran deshonestos por supuesto que siempre hay gente bien pero logró pararlo así entiendes y hoy en día los mercados internacionales empiezan a mirar a argentina como un potencial de un país que fue de los más ricos del mundo entonces siempre se puede yo lo que te digo que si seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener más de lo mismo y que cada uno si nos enseñan si nos entrenan si lo tenemos como un espíritu la actitud yo te voy a dar un ejemplo concreto tengo un amigo que era mi alumno y le dije él quería conocer y entrenarse digo vamos a hacer un libro entrevista a las 100 personas más inteligentes son más exitosas 111 entrevistas a entusiastas y triunfadores y ahora está con su proyecto actitud o una segunda etapa martín movallet se llama yo fui entre entrené a mi amigo nacho gonzález que está haciendo la meca business forum bueno tiene las pilas puestas regla número uno para salir adelante de un país es que si a vos te doy una ferrari y yo te compito caminando pero a tu ferrari no le pones nafta yo te voy a ganar actitud y las pilas puestas compromiso de todo el mundo sin politizarlo si hay una buena idea como dijo el entrevistado anterior venga donde venga vamos adelante si gana el partido de la propiedad trabajando en equipo y con el ejemplo de la selección elegimos los mejores sin preguntarte si vos sos de nacional blanco colorado frente amplista sos el mejor vamos arriba y además si no funciona te voy a entrenar te voy a explicar lo que estás haciendo mal o te voy a cambiar si es necesario y meritocracia un jugador de fútbol gana 10 veces más si mete goles y gana poco si no mete goles y en la en la administración pública tiene que funcionar con méritos y premios una maestra excelente tiene que ganar más tenemos que hacer la entrevista y yo lamento presagiar de que usted con esa cabeza no va a llegar a diputados no me importa pero voy a entrar en el sistema voy a insertar las ideas porque tiene ideas de purificar y de hacer las cosas bien y no no está tocando a los pescados grandes no está tocando al estatus cubo que desde hace décadas se mantiene con blancos colorados rosados multicolores frente amplista todos lo han mantenido porque se ha mil ochocientos mantenido a lo largo de los años mil ochocientos veinte es el número de mi lista uno ocho dos cero no me importa si no salgo pero ya en el conrad aunque después no lo hagan viste que los cuatro candidatos menos or si que no fue hablaron de la importancia de la eficiencia administrativa del estado y bajar el costo muchos de todos los partidos sedeñi fue un soñador caballero vázquez la invocó con la campaña antitabaco pero después se olvidó de las drogas y las pusieron de moda achugar y el partido colorado hizo una magnífica obra para ayudarnos a salir de la crisis hablando con los eeuu cuando la crisis del 2002 trabajaba hasta las cuatro de la mañana todos los partidos tienen buena gente yo lo que te digo es que no podemos seguir queremos cambiar el rumbo y eso es una de las cosas que propone manini cambiar el rumbo trabajando en equipo porque a ver mujica dijo educación 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 y ni lo intentó no pudo contra el sistema dice no pudo contra los sindicatos en realidad no claro o sea gobernaron el sindicato y le torsieron el brazo cuáles son las empresas multinacionales más millonarias ancap que nos cobra el doble la la nafta y se la tenemos que comprar solo ancap entiendes eso eso son multinacionales y los sindicatos también manejan muchos millones de pesos no quiero hablar en contra de nadie pero creo que tenemos que cambiar el rumbo esa es la idea alfredo che garay gracias por acompañarnos esta mañana gracias a ustedes y sólo una frase que sea uruguay el país donde tus hijos y todos los creativos y emprendedores puedan conseñar con sus proyectos para que para tener calidad de vida y eso no tiene color político eso se logra si alcanzan un país más barato un país vivible menos caro donde menos caro pueda vivir con las miserias que se gana no de lo contrario mantenemos los precios allá arriba pero dame sueldos donde yo pueda mantener el nivel de vida que necesito que pasa con recibo sueldo acá esto es viejo pero años de años no pero eso es del principio de los dos mil sí y el color es porque era más barato la imprenda de lema me regaló estos este porque tenía la bandera uruguaya el original ya de paso se apagó el canje gracias de llegar ahí un placer tenemos que ir a la pausa 11 y 42 ya venimos y y y y y y y y ¡Gracias!